32 años han pasado de aquel 2 de abril de 1982, todos los que hemos vivido aquella etapa, aquel momento, recordamos las circunstancias, porque son los días que marcan no solamente la historia de un país, sino también la historia individual de cada uno. 32 años de aquel momento histórico, que lo recordamos de esta manera. Por primera vez en 149 años, podemos decir que las Malvinas, que eran, son y serán argentinas, también constituyen, de hecho, otra parte de nuestra patria. Yachino y su gente desembarcaron a 8 kilómetros de aquí, y desembarcaron en una noche sin luna y sin luz, y caminaron a campo traviesa esos 8 kilómetros, y encontraron exactamente este lugar. Que sepa el mundo, América, que un pueblo... Con voluntad decidida, como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso. En las 12 y cuarto, se produce la llegada del aeropuerto con el aeropuerto con el aeropuerto con el aeropuerto con el aeropuerto. La llegada de un avión de la Armada Argentina, un Fokker F-28, procede de Ushuaia, y transporta a parte de los tripulantes del crucero General Belgrano. coarse del aeropuerto con escasa suerte de cubismo. Gracias por ver el video.